Vene, Espíritu Divino, Vene, creado Espíritus, Alta tu luz desde el cielo, Vene, ilumen continuo, Vene, ilumen continuo, Padre amoroso, vencó con él, Vene, creado Espíritu Divino, Vene, ilumen continuo, Vene, creado Espíritu Divino, Vene, creado Espíritu Divino, Vene, ilumen continuo, Vene, ilumen continuo, Vene, in luce, respeto en alma, Vene, creado Espíritu Divino, Vene, creado Espíritu Divino, Vene, ilumen continuo, De mi rumen conmigo Tengo en el duro trabajo Que me hagas mi luz Brisa en las horas de fuego De mi rumen conmigo De mi rumen conmigo Todo que enjugar las lágrimas De mi creado espíritu Todo que reconfortan los duelos De mi rumen conmigo De mi rumen conmigo Riega la tierra en sequía De mi creado espíritu Sama el corazón enfermo De mi rumen conmigo De mi rumen conmigo Llega los corazones de tus fieles De mi creado espíritu Encienden en los cantamas de tu amor De mi rumen conmigo De mi rumen conmigo De mi rumen conmigo Aleluya, aleluya De mi rumen conmigo Amén, amén, amén De mi rumen conmigo De mi rumen conmigo Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén